La última vida, pero estás a tres del escalón número ocho. La pregunta para vos, Mariana. Actualmente, ¿qué nombre de estación de subte de Buenos Aires se repite en más de una línea? ¿Contra quién vas a jugar? Gerardo. Va con Gerardo Sofovich. Elegiste justo al que no viaja en subte hace muchos años. O cree que yo estoy bajo tierra. Esa es otra opción. No, Juan, jamás. Gracias, Mariana. Gracias. Las opciones son... Congreso, Pueyrredón, 9 de julio o San Martín. Actualmente, ¿qué nombre de estación de subte de Buenos Aires se repite en más de una línea en estas que acabo de nombrar? Congreso, Pueyrredón, 9 de julio o San Martín. ¿Cuál se repite en más de una línea? Esto es como en los pueblos, que en todos los pueblos del interior hay una calle que se llama San Martín, 9 de julio. Estoy entre esas dos. Y yo diría que nuestro prócer, San Martín. San Martín, la respuesta de Mariana Lacroze. Gerardo Sofovich. Yo, como siempre, en estos casos voy a usar la deducción. Por lo que sé del subte, debe ser 9 de julio, porque creo que el 9 de julio se entrecruzan varias de las líneas. Pero apuesto a 9 de julio. 9 de julio. Contesta Gerardo Sofovich en el caso que haya contestado bien. Gerardo Sofovich, entonces estás fuera de juego. Pero Mariana Lacroze, si vos respondiste correctamente, subís uno, dos escalones. Y quedás a un solo paso del octavo de los 10.000 pesos. 9 de julio, dijo Gerardo San Martín, por el prócer. Mariana Lacroze, la respuesta correcta. El nombre de estación de subte de Buenos Aires, que se repite en más de una línea, es... Pueyrredón. Pueyrredón. Zafa queda en el lugar, pero por algo siento... Yo pensaba, muy buena tu deducción, dije eso.